Un par de semanas atrás con Gustavo León, el secretario de Hábitat aquí de la provincia y él me decía sobre la discriminación que tiene el gobierno nacional desde Santa Fe sobre un tema muy caro de los santafesinos, más que nada la gente de mi edad, de 30, 35 años que no pueden tener su vivienda propia y que desde la nación se lo discrimina Santa Fe sin entregarle nada para que puedan construir. ¿Cómo ve esto? Y que solamente de la provincia con recursos propios se pueda construir. Claro, bueno, esto es realmente la discriminación que hace el gobierno nacional sobre Santa Fe. Parece que no conviene que este ejemplo de gobernabilidad se extienda porque se pueden hacer obras sin robar. Creo que esto es eje fundamental para una sociedad que tiene que recomponerse porque las dudas, las denuncias no se hacen sobre un hombre común y sencillo de la calle sino gente que está en determinados lugares de poder, que aprovecha este poder para robar. ¿En beneficio de quién? Propio. Bueno, esto realmente está condenado por la ley y nosotros tenemos que defender realmente la independencia de este poder ejecutivo sobre el poder judicial y viceversa, que no es lo que está pasando hoy. Bueno, eso es un ejemplo de Santa Fe, ¿no? En el 2007 no hay un funcionario que esté marchado de corrupción. Bueno, y esto es un valor que tiene Santa Fe. Comparado a lo que es un vicepresidente que tendría que dar un paso al costado. Claro, claro. Hablar de lo que pasa en la provincia de Santa Fe, estamos ya con un precandidato como es Miguel Lipschik que se lanza en el socialismo. ¿Qué te generó que Antonio Bufati sea candidato? Bueno, me sorprendió, ¿no? Pero dentro de la explicación que él dio y que se puede leer en la prensa, está la imposibilidad de poder avanzar en un diálogo en el Frente Amplio Progresista sin una capacidad de ceder, ¿no? Porque si no, no es un diálogo, es un monólogo. Y no es un acuerdo, sino que es una parcialidad. De manera que nosotros necesitamos transitar ese camino. Y el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, que lleva 20 años, ha demostrado que nunca recurrió a la votación interna para formar las listas.